Aquí tenemos un cultivo de levaduras a las que hemos puesto el medio hipersalino. Les hemos dado un poquito de estrés y queremos ver cómo responden al estrés. Para eso vamos a ponerlas bajo el microscopio. ¿Por qué bajo el microscopio? Ya veréis por qué. Así que pongo una gotita aquí, nada, ¿eh? 4 microlitros, estoy poniendo muy poquito una gotita en este porta al que le voy a poner encima un cubre. Perfecto, ahí se ha extendido la gota, genial. Yo voy a mirar el redondelito este número 4. Perfecto. Y ahora lo vamos a poner en este microscopio. Es un microscopio al que llamamos el Ferrari. ¿Por qué? Porque cuesta aproximadamente lo mismo que un Ferrari. Es un microscopio de fluorescencia que nos va a permitir captar vídeos a tiempo real. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en nuestras celulitas a tiempo real cuando se estresen.